Es un auténtico escándalo, un escándalo más de lo que está pasando en España. O sea, cómo se están manipulando los datos oficiales para poner de nuevo en peligro la salud pública. Es increíble. O sea, hemos estado prácticamente, llevamos dos meses de confinamiento y no ha servido para nada. No ha servido para nada porque este hombre ha sido incapaz de comprar 125 millones de test, que es lo que necesitaría España para que se hicieran todas las pruebas, y además hacerlo en 15 días, no en un año, como es el ritmo que se haría si Pedro Sánchez sigue el número de test que está haciendo directamente. Eso es lo que tenía que haber hecho Pedro Sánchez. Lo que tenía que haber comprado es material sanitario, respiradores, mascarilla, los famosos test, hacerlo y controlar la pandemia. Y no lo ha hecho porque es incapaz de hacerlo. Entonces, ahora ya están desbordados. La situación económica es un auténtico caos. El PIB va a caer aproximadamente el 15% en España, mientras que en otros países no va a ser así. Aunque los medios de comunicación manipulen la información y parezca que más de muchos consuelos de tontos, no es verdad, porque en España la gestión del coronavirus ha sido algo nefasto para conjuntos españoles. Y ahora ya el toque final. Ya el toque final, por eso siempre decimos que nos podemos esperar lo peor de este gobierno. Alterando los datos oficiales, alterando primero los datos reales y luego los datos oficiales, que ya todavía es peor, lo que pretenden es sacar a la gente a las calles sin ningún control para intentar ver, hacer ver a la opinión pública de que esto está resuelto. Y les da lo mismo que haya otro repunte o no. Les da lo mismo las vidas otra vez, como cuando la manifestación del 8 de marzo. Jesús Ángel, que ni siquiera, en ninguna de las ocasiones...